The Division ha sido una de las grandes sorpresas de este E3. Estamos con sus creadores para que nos cuenten qué es lo que tiene de especial este juego de rol en un mundo abierto inspirado en el universo de Tom Clancy. En primer lugar, estamos muy orgullosos de hacer un juego basado en la franquicia Tom Clancy. Tenemos un montón de fans de Clancy en la oficina y somos fanáticos de los RPG. Hemos tenido la oportunidad de mezclar ambos y estamos encantados. Y a eso le unimos una sociedad frágil en la que se expande un virus. El juego está localizado en New York City y se muestra cómo la gente deja de ir a trabajar y no se pueden conseguir alimentos y cómo eso nos afecta. Este es un nuevo spin-off de Tom Clancy. Este es un nuevo spin-off de Tom Clancy y eso es genial. Habéis mencionado que este es un nuevo giro dentro del universo de Tom Clancy, pero me gustaría saber hasta qué punto ha colaborado el escritor en el argumento de este juego, The Division. Estamos usando todo lo que hace Clancy. Es un gran escritor de thriller de acción y queremos hacer lo mismo que él. Él basa todo su trabajo en la investigación y nosotros hemos hecho muchísima sobre cómo poner Nueva York en cuarentena, cómo se activan los agentes, lo mismo que él haría para escribir sus libros. En la demo de juego que se vio en la presentación de Ubisoft, pudimos observar que gran parte del juego se desarrollaba como un shooter con coberturas. Nos gustaría saber hasta qué punto el estilo de juego es más un shooter o un juego de rol tradicional. Esto es un juego de rol, un juego de rol online que se desarrolla en un mundo abierto. Todo gira en torno a tu personaje, su progreso y cómo sube de nivel, y conseguir objetos. Si estás acostumbrado a los juegos de rol, sabrás de lo que hablo, pero por supuesto, también tiene algunos elementos de juego de disparos. ¿Les preocupa que mucha gente encuentre parecido entre The Division y lo que vimos el año pasado con Watch Dogs, un juego de mundo abierto en el que la tecnología tenía una parte muy importante? No creo que haya tanto parecido. Ubisoft en general es una compañía que cree fuertemente en juegos de desarrollo emergente, como los de mundo abierto, que no están enfocados en una línea argumental muy fuerte. Así que, obviamente, hay muchos juegos similares en eso, pero aparte, estamos jugando de un modo totalmente diferente. Tenemos dos contextos distintos. Ellos tienen super tecnología y nosotros lo contrario. Aunque nuestros protagonistas utilizan la tecnología, todo lo demás en el mundo está depauperado. No hay combustible, no hay comida y la población no ha podido usar sus teléfonos durante semanas. Nuestro juego también tiene un aspecto social, jugar con tus amigos o con gente que conoces online para crear un grupo. Incluso puedes jugar con el iPad o con un dispositivo Android, controlando un dron para ayudar a tus compañeros a progresar en el juego. Y por último, en el aspecto multijugador que mencionan, ¿cómo será la línea que separa las campañas para un solo jugador de las campañas que juguemos online con nuestros amigos? En este juego todo ocurre sin interrupciones. Puedes jugar solo y entrar sin tiempos de carga en una partida multijugador. Y también puedes hacer lo contrario. En cuanto al modo versus, si recuerdas el final de la demo, cuando encontré un arma que tenía que transportar al salir de la comisaría de policía, lancé una bengala y apareció una cuenta atrás para el momento de la extracción. Eso avisa a todo el mundo que está jugando en ese mapa y les anima a venir e interactuar contigo, porque saben que llevas algo valioso.